Joaquín tenía quince años Pedro tenía dieciséis Iban a Estados Unidos Salieron de Monterrey Tenían grandes ilusiones De tanto que oían hablar De llegar a Houston, Texas Y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo fácil El río grande cruzaba Pero el río iba crecido Y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso Casi perdió la razón De ver a su hermano carce En ese río traidor Un año cumple mi hermano El cielo lo recogió Mis pobres padres no saben Que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él Cuando a mis padres escribo No les digo la verdad Ellos piensan que está vivo A Joaquín se le hizo fácil El río grande cruzaba Pero el río iba crecido Y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso Casi perdió la razón De ver a su hermano ahogarse En ese río traidor Un año cumple mi hermano Que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben Que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él Cuando a mis padres escribo No les digo la verdad Ellos piensan que está vivo No te dicen la verdad No te dicen la verdad Yo me hago pasar por él Oh me mamá No te dicen la verdad No te dicen la verdad